Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 15 de febrero. Asegurados y jubilados de distintas ciudades de Nicaragua denunciaron a Confidencial que hay desabastecimiento de medicamentos en algunas clínicas previsionales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afecta directamente en sus bolsillos. Sin embargo, también hay usuarios que reportan recibir sus medicinas completas, pero el INSS no brinda información sobre dónde hay menos acceso a medicinas, qué tipo de medicinas son las que tienen en menor cantidad o por qué ocurre la escasez en determinados centros. Un asegurado que cotizó por más de 40 años al Seguro Social detalló que no solamente hay problemas con el medicamento, sino con la atención y las horas de espera para recibir los medicamentos. Alejandra, quien iba todos los meses a la clínica del INSS a retirar pañales y leche nutricional para su mamá, dijo que tenía que ir hasta dos o tres veces para lograr recibir esos productos. Sin embargo, desde 2023, siempre que iba, la respuesta era que no había, por eso optó por dejar de ir a retirarlos. Otra asegurada dijo a Confidencial que ha tenido que prestar dinero para comprar los medicamentos, porque siempre que acudía a retirar a la clínica, esta no tenía los medicamentos. El grupo de los 94 ciudadanos a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó ilegal e inconstitucionalmente de su nacionalidad en febrero de 2023, rechaza la pérdida de su nacionalidad y no reconoce la autoridad de Daniel Ortega para quitar la nacionalidad a opositores nicaragüenses. Los llamados apátridas por el régimen afirman que siguen siendo nicaragüenses porque no está en la facultad de un tirano vendepatria arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense. Los 94 también agradecieron al gobierno y al Estado español por haber concedido la nacionalidad española a más de 100 nicaragüenses, a los gobiernos de países latinoamericanos que anunciaron el mismo ofrecimiento y a los gobiernos de distintas latitudes que los han acogido en calidad de exiliados, refugiados o asilados. En un comunicado publicado hoy 15 de febrero, expresaron que no descansarán hasta poder cerrar este capítulo al que califican como nefasto y que Nicaragua volverá a ser una república en democracia, con justicia y oportunidades para todas y todos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución de medidas urgentes en la que ordena a Nicaragua liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas de oposición Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Enríquez James, del partido regional Yatama, y que adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda de la Asamblea Nacional de Nicaragua. El Tribunal Continental también ordenó a Nicaragua que informe de manera oficial el lugar y las condiciones de detención de estas dos personas y que les permita el contacto con sus familiares y representantes legales. El paradero de Brooklyn Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023, cuando agentes del Estado irrumpieron en su casa en la ciudad de Bilwi, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Por su parte, Nancy Enríquez, también indígena Miskitu, es la diputada suplente de Rivera, presidenta del partido Yatama y su paradero se desconoce desde el 11 de octubre de 2023, cuando fue detenida sin que la Policía Nacional informara de las razones ni de su ubicación. El prechequeo migratorio dejó de ser obligatorio en Honduras para nacionales y extranjeros por disposición de la presidenta Xiomara Castro, aunque la disposición excluye a los nicaragüenses, informó el Instituto Nacional de Migración. La ordenanza fue anunciada este 14 de febrero de 2024. Aunque ya se conocía desde el 12 de diciembre de 2023, esta señala que el prechequeo ya no es un requisito migratorio para salir o ingresar a Honduras. El Instituto Nacional de Migración señaló además en sus redes sociales que la disposición tiene como fin principal agilizar el proceso de viaje en los diferentes puntos fronterizos del país y facilitar el procedimiento a los viajeros que se trasladan vía aérea, terrestre o marítima. La medida contra los ciudadanos nicaragüenses es en reciprocidad a una disposición similar por parte del gobierno de Nicaragua hacia los hondureños.